¿Es posible que nos pasemos Pokémon Hairgold solo con Chikurita? Pues este es el reto que te traigo el día de hoy, así que te pido que te suscribas y que te dejes tu like. Pokémon Hairgold no es lo hardcore, sí, vamos a pasarlo solo con Chikurita. Y si este video se ha apoyado, vamos a Pokémon Soul Silver, pero solo con Totodipe. Así que todo depende de su apoyo, y sí, esperemos de que todo salga bien. Bueno, lo recibe el profesor Oak. Luego estamos en nuestra habitación, nos despedimos de nuestra madre, vamos al lavatorio a recibir a Chikurita. Y luego de venir donde está el señor Pokémon, encontramos a nuestro rival y vamos a tener nuestra primera batalla, que no va a ser tan difícil, la verdad. ¿Han robado al otro Pokémon? Sí, y fue nuestro rival. Reportamos al que lo ha robado, el que ha sido Silver. Después de eso vamos a enfrentar a todos los pelones a la torre Vesport, y bueno, no fue nada complicado, ganamos. Vamos por la primera medalla, que ustedes van a pensar que fue súper difícil, pero la verdad no, porque le peleamos a Chikurita, y le sacamos todo el potencial, y nos enfrentamos a Pegaso, y estamos a nivel 16. Sí, derrotamos a todos sus Pokémon, y claro, bueno, Pidgeot no fue tan tan complicado, así que bueno, ok. Para lo paralizo, tenemos a Chikurita un poco de vida, y van a decir, oh, ¿pero qué pasó, Flagarto? No, tenemos síntesis, sí, para poder curarnos la vida. Ok, envenenamos, nos curamos, y pegamos, y claro, eh, claro, eh, esto se va a poner súper, súper increíble. ¿Creen que podremos llegar hasta la liga Pokémon? Pues sí, sí, así es. Ganamos la primera medalla, y no fue, no fue, bueno, tan difícil, la verdad, eh, ok. Luego de esto vamos al Pozo Slowbro, y claro, tenemos que vencer a los del Team Rocket, porque están haciendo de las suyas, y bueno, no fue nada de otro mundo. Y lo voy a ser sincero, este gimnasio sí me lo complicó un poco, pero vean ustedes, nada más que enfrentamos el poder de los tipo bichos, solo con Chikurita. Sale Scyther, y bueno, le sacamos un par de niveles de ventaja, y bueno, lo vamos a envenenar, pero su danza espada lo va a estar jodiendo, y lo derrotó una vez. Seguimos con la revancha, y lo volvemos a envenenar, y claro, eh, los volvió a derrotar. Ya van dos rounds, de verdad, sí creyeron que esto iba a estar fácil, no, no iba a estar súper fácil. Yo desde que tomé este reto lo dije, así que pido su apoyo. La tercera vez volvemos a caer, ok, me fui a farmear un poco, la verdad, y volvemos a encontrar a nuestro rival, que para él, sí, subimos un par de niveles, peleamos contra su Ki Lava, que nos iba a ayudar, y bueno, derrotamos a nuestro rival. Pero después de esto nos fuimos al bosque, donde está Farfetch'd, y lo recuperamos. Claramente obtenimos un par de niveles, eh, volvimos a donde está el gimnasio con la revancha, y esta vez, cueda que sí, levelíamos tres niveles más, porque obviamente Chico ahorita iba a perder, y perder, y perder, hermano, ya estaba hasta la cara de perder. Pero bueno, nos dio la oportunidad este Scyther de poder ganar la medalla de tipo bicho. Fue difícil, lo admito, joder, fue difícil. Ok, seguimos con nuestra aventura, y vamos para la ruta de arriba, y hablamos con este señor, sí. A ver, señor, necesito, necesito tu ayuda, eh, ayúdame a levelar a Chico ahorita, porque nos va a dar un movimiento muy interesante, y claro, eh. Veamos a dónde está la vaca diabólica, oh, sí, claro que sí, empezamos la batalla, y todo esto va avanzando súper rápido, y claro que esta vaca nos puso un poco la cosa complicada, pero la mandamos a dormir a su casa, y a darle chita al establo. No nos quieren dar la medalla, pero bueno, la obtuvimos. Encontramos a Zodogudo, y lo vamos a derrotar para obtener más niveles. Luego llegamos a la ciudad iris, y claro, nos tocan las chicas kimono, que las rescatamos del Team Rocket. Volvemos a encontrar a nuestro rival, y claro, nos puso las cosas un poco complicadas, porque ya estaba un poco alto de nivel, y nos derrotó. Hacemos otra vez la revancha, y claro, esta vez conseguimos dance de espada, y un par de movimientos que nos van a ayudar a derrotar a nuestro rival. Ok, ahora, si se viene el gimnasio y vamos contra Morty, así que deja un buen like y suscríbete. Y claro, ya íbamos un poco leveleadas, y vamos a empezar esta batalla. Obviamente tuvieron que pasar varias cosas para poder ganar, la verdad no pude ganar a la primera, pero hice todo, todo lo posible para poder ganarle y tener la medalla en mis manos. Ustedes saben que estos retos son súper complicados, así que síntesis me va a ayudar para poder curar mi vida, aunque este Haunter me ha jodido y me ha dormido de la forma más jodida posible. Ok, después de esto obtuvimos la medalla, vamos al faro por ánfaros, y nos toca ir por la medicina, que hermano, hermano, esto me sacó de guisión. Obtuvimos un par de niveles, y claro, los tocó el líder de tipo lucha. Oh, sí, esta vez empezamos con Primate y Chicorita, que bueno, la verdad, estuvimos dándole golpes a todo lo que se meñaba, y joder, hermano. No te voy a mentir, luego de un par de revanchas, pudimos ganar la medalla. Oh, sí, encontramos a Uzin, porque estaba buscando a Zoe Kong, y claro, este sí lo mandamos a dormir luego. Luego llegamos al líder de tipo cero, que no fue tan, tan complicado, y bueno, su Magna Mai cayó, y su Steelix, que sí, tal vez me la complicó, no te voy a mentir, nos hizo un par de movimientos que nos sacaron el susto, la verdad, de Ochea, chequen nada más, 12 de vida. Ok, me volví a correr con síntesis, le tiramos un par de hojas navaja, y bueno, casi que lo mandamos a dormir por su rubo. Ustedes metió tormenta de arena, hermano, que el combate se estaba extendiendo, y teníamos que seguir. Oh, sí, ahora sí, todo cayó, tenemos la medalla, y nos vamos para el Lago de la Furia. Chicorita quería evolucionar, pero obviamente no la iba a evolucionar, hermano, así que qué sentido tiene el reto. Llegamos a la base del Team Rocket, porque teníamos que recuperar algunas cosas para poder seguir nuestra aventura. Peleamos con los altos mantos, Chicorita y Dragonite hicieron un dúo increíble, que me la pusieron súper jodido. Ok, si creyeron que en el gimnasio de tipo ya lo iba a fallar, pues sí, hubieron cosas complicadas, pero hubieron ventajas, ya que había Pokémon que tenían el tipo agua, y nos ayudamos de esa forma. Ok, luego de la medalla nos fuimos a la Torre Radio, y sí, encontramos a nuestro rival nuevamente, pero no pasó gran cosa, llegamos a donde estaban los del Team Rocket, luego volvemos a encontrar a nuestro rival, que no fue cosa grande, y sí, empezamos otra batalla con él, para ver quién es el de los más fuertes, pero nosotros ya sabemos que nosotros somos los más fuertes. Después de meter danza espada y derrotar a todos sus malditos Pokémon, teníamos que seguir en la guardia del Team Rocket. Ok, encontramos al señor en el sótano, peleamos con los últimos subditos, que los pusieron un poco difícil las cosas, eh. Los paralizaron, metimos muchas danzas espadas para poder aguantar esto. Ok, el final verdadero está aquí, Hold on versus Chico ahorita, pero nosotros, uff, la hemos liado, eh. ¡Prah! ¡Oh, sí! Chequen nada más que nos está jodiendo un poco, pero tratamos de aguantar todo lo que podíamos. Saca a Zukofin, la verdad no fue tan difícil, pero bueno, ¿qué les digo yo, eh? Esta es la magia de un Nuzlocke Hardcore, así que, bueno, metimos danza espada, y ven, fuimos al centro Pokémon, porque nos derrotó, volvemos a la revancha, que literal, me derrotó. Y para esta vez voy a tratar de que todo salga bien, y sí, eh, llegamos a su último Pokémon, y bueno, ya saben la historia, eh. Lo vamos a derrotar, y sí. Luego de esto nos vamos a ir a donde está la gruta helada para llegar al último gimnasio que es de Ciudad Ca... ¡Oh, va! ¡Claro que sí, mis niños! Ok, después de ir un poco mamadísimo, llegamos a donde está la líder de tipo dragón, y empieza su combate con Gyarados. Nada más y nada menos que Gyarados. Pero bueno, nosotros estamos súper fuertes, después de pasar muchos retos, tratamos de aguantarlo, y bueno, Síntesis nos va a ayudar en este combate. Pero la estamos pasando mal, y faltan muchos, muchos dragones. Pero bueno, yo les agradezco de verdad que están aquí. Ok, vamos con Kindra. Ya derrotamos a dos. Y sí, estamos un poco jodidos. Pero bueno, ¿qué les digo yo? Seguimos avanzando como los gigantes que somos, y hemos derrotado a todos. Sí, así de simple, así de sencillo. Chicorita quería evolucionar, pero ¿cómo le puede? Obviamente no. Tenemos ya la medalla dragón, y sí, esto es verdad. No sé, esto es real. Luego de esto vamos a ir al santuario dragón. Claramente, que bueno, no nos quieren dar la medalla en estos juegos. ¿Qué carajos les pasa con eso de las medallas? Ok, nos toca las chicas Kimono. Oh, sí. Bien, una por una fue dándome batalla. Fueron demostrando que son fuertes. Pero, oh, sí. Estuvimos dándole a la danza de espada, y tratando de destruir y demoler todo lo que se nos ponía enfrente. Calle Flarion. Toca con Yolton. Y ahora Vaporion. Claro que sí. Nos toca el evento Otejo. Vamos a la torre. Sí, pero los calvitos nos van a dar un poco que hablar. Chequen nada más. Este evento es increíble, la verdad. Está Jojo frente a nosotros, señores y señores. Pero bueno, vamos a capturarlo solo para atendernos a Apokadex. Y llegamos a la calle Victoria. Encontramos a un rival que ya los tenía jodidos desde el principio. Pero bueno, es hora de demostrarles de lo que Chikorita es que acabas. Aguántala, Chikorita. No vayas a perder. Síntesis nos va a ayudar. Y cada Pokémon que fuimos derrotando fue algo que, bueno, fue increíble. Y fue súper, súper difícil. Oh, sí. Pero de eso se tratan los retos, ¿eh? Ah, sí, está el flujón, cae, joder, cae, cadabra, magnetón. Todos van a sucumbir hasta nuestro poder. Llegamos a la meseta, añil. Ok, ok. Se viene, hermanos, se viene. Ok, aquí vamos a usar Max Revivir y Pociones. Porque si no, no voy a aguantar esto. Así que, bueno, ¿qué les digo yo? Vámonos y ya. Vámonos en la primera alto mando. Vale, Pepino. Volví a entrar con el siguiente alto mando. Pero la verdad, tengo que tener una estrategia súper fuerte para poder derrotarlos. Porque si no, me va a llevar, me va a llevar zanjudas. Vencemos al primero. Ahora estamos con el segundo alto mando. Y la verdad, me la estuvo liando bastante. Crobat, Muk, Spinarak. Uy, no. Aria 2 estuvo súper jodido, la verdad. Estuvo súper, súper jodido. Ok, como saben, tenemos que meter danza espada para poder pegar. Y duro. Porque si no, no vamos a salir de esta. La verdad, me están molestando un poco estos bichos. Pero logramos derrotarlos con mucho empeño y agilidad. Pero, ¿qué les digo yo? Seguimos con el siguiente alto mando que es Karen. Y bueno, Umbion, pues, no fue la gran cosa. Estuvimos dándole a tope de power. Y claro, su Mugrow Holdon, Baile Blue, estuvieron al borde de la muerte. Igual que Gengar, que cayó. Llegamos ante Lance. Sí. Ok, Gerardo salió con toda la impetud. Nos congeló. Señores y señoras. Pero fue derrotado. Luego sale Charizard. Ok, usamos Max Revivir, obviamente. Y bueno, un par de pocioncitas por ahí. Estos ataques de tipo hielo me estuvieron molestando muchísimo. Y recuerda, esto es entretenimiento. Y espero que lo disfrutes. Estuvimos al borde de la muerte y Dragonite está a punto de caer. Al fin, casi evoluciona mi Pokémon, pero no, no va a evolucionar. Ok, volvemos a pelear contra Charizard. Está Dragonite nuevamente en la revancha que no pudimos aguantar. Oh, sí, les soy sincero. La primera revancha no la pudimos. Esta vez tampoco pudimos. Y regresamos nuevamente con habilidades para vencer a Lance. Lance fue uno de los más difíciles en este maldito reto. Se los digo yo. Se los digo yo. Y si quieren, inténtenlo. La verdad, estuve un par de millones de veces intentando pasarme la liga. Y al fin, después de mucho esfuerzo, casi, casi creí que no lo iba a lograr. Y la luz salió después de la oscuridad. Somos campeones de Yoto. Así que suscríbete, deja tu like. Espero que te haya gustado este reto. Y si quieres más retos, los traeré. Pero suscríbete, deja un buen like. Recuerda que esto es puro, puro entretenimiento. Y bueno, espero que te haya gustado. Sin más. Si esto es apoyado, nos vamos a Yoto con Totopay. ¡Nos vemos!